señores bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bev lifestyle and entertainment en esta ocasión voy a estar comparando los nuevos samsung galaxy buds live versus los nuevos sony xb 700 de la línea extra base unos audífonos en este caso que cuestan 170 dólares sin embargo cuando lo ponen en oferta como navidad etcétera etcétera en fin cuando está en especial lo puede encontrar en unos 140 130 dólares de esta parte tenemos un audífonos de 130 dólares su precio base ya ven 130 versus 170 y en ocasiones especiales en especiales y eso ofertas y vaina lo pueden encontrar hasta en 63 64 dólares así que en oferta 130 140 60 63 64 70 dólares una muy buena diferencia así que señores nada vamos a empezar por el tema de apartados de características especificaciones gracias a dios que ambos ponen especificaciones aquí en sus cajas por ejemplo aquí tenemos en el caso de los sony extra base xb 700 los de 130 dólares una batería de nueve horas más nueve horas es decir 18 horas de batería en total mientras que aquí en la parte de los galaxy box life nos dice que tenemos una batería de seis horas a diferencia de nueve pero con el case tenemos 21 horas extras o sea 21 más 6 no data 27 horas de baterías a diferencia de simplemente 18 en el caso señores de lo que es la resistencia a al agua estos audífonos los más caros los galaxy box life no tienen ningún tipo de resistencia al agua sin embargo aquí en el lado de sony tenemos resistencia al agua y px4 estos son protocolos protocolos no certificaciones de resistencia al agua pero básicamente salpicaduras y cosas así yo en verdad no sepa que una gente busca resistencia al agua no sé si tú te quiere meter a una piscina y nada con los audífonos pero para que lo sepan en el caso de conexiones tenemos bluetooth 5.0 en ambos casos no tenemos a nfc en ninguno de los dos entonces señores ya pasando a lo que es el apartado de la carga ambos audífonos se cargan por usb tipo c pero en el caso de los galaxy box life se cargan de manera inalámbrica también y con relación a la carga rápida ambos audífonos tienen carga rápida pero esto te dan 10 minutos y una hora de reproducción y esto te dan creo que son cinco minutos de carga y una hora de reproducción así que en ese tema de las cargas rápidas pues esto se lleva en la ventaja pero tampoco es que es algo del otro mundo otra cosa también en la cual hay que hablar y aquí lo dicen acá en la parte de atrás es que estos audífonos vienen con cancelación de ruido active noise cancellation mientras que aquí en los sony xv700 no tenemos ninguna de esas cosas finalmente con respecto al audio estos audífonos los galaxy box life están tuneados por akg creo que es una empresa alemana pero es una empresa reconocida en la industria y aquí pues nada sony es su propietario porque hay que destacar señores que samsung no es una marca desde mi punto de vista por ro de audio o sea samsung hace televisores hace bocinas de celulares de todo pero samsung no es una empresa de audio por lo tanto están tuneados por akg y lógicamente aquí no tienen que tunear ninguna empresa porque sony es una empresa de audio y pues lógicamente ellos son audífonos y esa es su especialidad ahora señores nada vamos a pasar con los audífonos ya de manera presencial aquí lo pueden observar en el caso de los galaxy box life vienen en varios colores este el color bronce vamos a abrir la cajita ahí ustedes pueden observar viene en color bronce creo que gris o plateado azul y también ven en negro y de este lado tenemos los sony xb 700 como pueden ver y esto viene en color negro y también en color azul como ustedes pueden ver señores la diferencia de case es drástica a pesar de que tú tienen más batería pero estos son más grande ambos se sienten cómodos se sienten bien se sienten de calidad en la mano pero en lo que respecta a la calidad de material de construcción aquí es como un plástico más mate algo más fino algo más delicado sin embargo como decimos en república dominicana aquí esto es un plástico más ratatá este es un plástico que no te digo de que se siente más barato pero es otro tipo de material de construcción que no se siente tan stylish tan premium como éste pero para mí a nivel de resistencia éste resiste más con estos audífonos con este case yo no voy a tener problemas en entrarlo en con una mochila y que se raye con las llaves que se raye con un lápiz con cualquier cosa de metal sin embargo aquí como es un metal mate hay uno como que se pone a medio piqui como pueden observar en la parte de atrás ambos tienen usb tipo c y ambos tienen lo que es un indicador led para el tema de la batería como pueden ver ahí adentro no sé si se ve muy bien pero bueno el caso de los sony aquí también adentro tenemos una lucecita pero no sé por qué no se ha encendido ah mira ahí se encendió ok se encendió en color rojo exacto está parpadeando y bueno esos son los indicadores ahora señores vamos a pasar a un tema de lo que es la comodidad de cada audífono como ustedes pueden observar ambos audífonos tienen a estilos muy diferentes y ahí me pongo del lado derecho en los sony y aquí tenemos en el lado izquierdo en el lado izquierdo los samsung como ustedes pueden ver en el caso de los sony son unos audífonos que sobresalen mucho y también si tú eres una persona con orejas grandes perdón con orejas pequeñas estos audífonos quizás no sean para ti por un tema de comodidad y también de que se notan mucho como ustedes pueden ver sobresalen entonces si tú eres una persona que te gusta la discreción puesto audífonos no son para ti del otro lado como pueden ver tenemos los samsung son unos audífonos bien que te digo pasan por desapercibidos bien pequeñitos pero son conceptos diferentes porque como ustedes pueden observar aquí queda una parte afuera y para ellos retirarme lo es súper fácil y ahí es donde por lo menos para mí estos audífonos tienen ventaja sin embargo estos audífonos al no tener ningún tipo de por donde yo agarrarlo porque quedan presionado en la oreja es un poco más complicado yo quitarme lo y tengo que adentrar mucho las manos como observan aunque ya tú estaba acostumbrando y se te hace más rápido pero ustedes vieron el proceso para yo quitarme lo sin embargo aquí aquí yo no tengo que adentrar la mano ni nadie simplemente ya entonces pasando ya a lo que es el nivel de comodidad ambos audífonos son cómodos como les explique eso también depende de su formato de oreja porque cada oreja cada oído es diferente para lo que me es para o sea para mí lo que es cómodo quizá para usted no lo es y eso depende de muchos factores pero ambos son audífonos cómodos quizás en el caso de los galaxy bots live llevan un poco la delantera porque una experiencia señores que básicamente tú crees que no lleva puesto nada o sea tú no te das cuenta que lleva un audífono porque no ejercen tanta presión como por ejemplo los son y los son y aquí tienen una barriguita que cuando tú te lo pones a barriguita te choca con esa parte baja de la oreja sin embargo en el caso de los galaxy bots live te ejerce cierta presión pero es algo muy diminuto sabes tú crees que ni lo lleva puesto fácilmente tú te duermes con esos audífonos y tú ni te das cuenta pero aquí tú te das cuenta porque como dije hay una parte ahí que te está dando en la oreja que no es que es incómodo pero las cosas como son estos pasan más por desapercibido a nivel estético y también a nivel de comodidad son un poquito más cómodos pero la de ventaja como le explico es para tú quitártelo y ponértelo porque son un audífono que tú tienes que abrir mucho la oreja aunque después como dije anteriormente tú te acostumbra y aquí es entra saca mete ya ahora señores vamos a hablar con relación a botones y algunas funciones de los audífonos como ustedes observan en este caso en el caen en el caso de los galaxy bots todo funciona mediante toques mediante touch control para reproducir la canción un toque o pausa otro toque para pasar a la siguiente canción doble toque canción anterior triple toque para responder llamada o rechazar todo es mediante toques sin embargo en el caso de los sony lógicamente un precio más bajo pero es otro concepto de diseño y es algo más vieja escuela aquí tenemos un botoncito en la parte de abajo en el cual todo funciona mediante el botoncito un toque lo mismo pausar reproducir la siguiente canción doble toque canción anterior triple toque responder la llamada para todas esas cosas también tenemos control de volumen en el caso de los sony pero yo en verdad no tuve ningún tipo de inconveniente con ninguno de los dos el touch control aquí es bien no es como su audífono que tú le daba un botón o sea tú le del touch y hace cosas rarísimas no aquí es bien responsable o sea bien responde bien ahora bien lo que no me gustó de estos audífonos que tienen una aplicación la de samsung y ahí tú puedes básicamente elegir que tú quieres que haga el touch cuando tú lo presiones por ejemplo tú puedes elegir que se active el asistente de voz tú puedes elegir que por ejemplo si tú lo deja presionado por dos o tres segundos se abra la aplicación de spotify tú puedes hacer varias cosas pero tú tienes que sacrificar tú no quieres que los audífonos te bajen y suban volumen cuando tú lo presiona entonces tú tienes que como digo sacrificar a tú quieres que se active el comando de voz cuando tú lo presione por entonces no puedes activar la función de subir baja volumen no sé si ustedes me entienden si tú quieres que abra spotify cuando tú habrá cuando presiones por los tres segundos entonces no puede subir baja volumen entonces esas son algunas cositas que a mí no me gustó con respecto a eso pero tampoco es algo de vida o muerte entonces señores finalmente vamos a hablar sobre la calidad de sonido ecualización cancelación de ruido que es básicamente el punto más fuerte de este vídeo como ustedes saben están tuneado por acá es el caso de los samsung aquí puede ser sony sony es una empresa de audio vieja en la industria con buena calidad pero señores si yo me tengo que quedar con unos audífonos a nivel de calidad de sonido si es lo que realmente tú estás buscando yo me quedo con los sony samsung a mi entender a mi entender todavía a pesar de que tengo una caja y todo lo que tú quieras pero le falta le falta y ahora voy a explicar carlos cuales se escuchan más alto los dos se escuchan súper alto tienen los galaxy por los galaxy bots un muy buen nivel de base sin embargo la calidad de sonido la fidelidad los instrumentos las voces claro porque estamos en una comparativa pero sólo se escuchan bien ya cuando tú lo compara con esto y sobre todo esto los wf xv 700 que cuentan 40 dólares menos 130 versus 170 y en especiales 60 y pico versus 140 130 150 dólares en el caso de los samsung a comparación con los sony como dije la calidad del instrumento de las voces no es tan clara como en los sony que los graves el beige es bueno pero en el caso de los sony yo diría que van van parejo pero desde los sony se escuchan más claro los graves aquí es en el caso de los galaxy bots los típicos audífonos que tienen mucho grave pero los otros aspectos de la música como los instrumentos las voces y eso bajan un poquito pero aquí en el caso de los sony se osa hay como una mayor como te digo un mejor balance o sea en calidad de sonido estos se escuchan mejor sin embargo en el caso de los samsung hay una ventaja que esto nos tienen es que esto tienen una aplicación para conectarse en esa aplicación tuvo activa y desactiva la cancelación de ruido que es algo que voy a hablar después está tú puedes actualizar los audífonos cuando salgan actualización de software y también está el ecualizador pero el ecualizador de samsung señores está muy años 80 muy muy atrás donde simplemente tú lo que puedes controlar es cambiar los estilos como usted está escuchando la música y que incrementa grave suave no sé que todo con una flechita muy años 80 no es como en sony en este caso no pero los audífonos más caros que tienen conexión con la aplicación de headphone connect como los wf 1000 xm3 y los wf sp 800 genes que los vídeos están en el canal review unboxing y todo así que si le interesa mejores propuestas que esto pues están disponibles en el canal esa aplicación con respecto a la actualización tú puedes controlar la música en todos los aspectos y básicamente reconstruir los audífonos desde cero aunque aquí no se puede pero le expliqué en los más caros pero como le estaba diciendo aquí la ecualización es muy básica muy años 80 o sea no me gustó y aquí yo le estaba usando en el modo de creo que era dinámico que se llama que ahí hay mejor beige y mejores instrumentos mejor voz pero no no le pasa a los sony wf xb 700 en ese aspecto me quedo con los sony sin que tengan aplicaciones ni nada porque como le expliqué la ecualización aquí es muy básica muy años 80 no no me gustó entonces otro aspecto que tienen estos audífonos es con relación a la cancelación de ruido la cancelación de ruido hay carlos pero tú estás criticando mucho a samsung en la realidad señores la cancelación de ruido aquí no noto una diferencia teniendo la activada y desactivada o sea que en ese aspecto no es que te digo no es un ejemplo de cancelación sin embargo los audífonos ambos cancelan muy bien el ruido en el sentido de que tú estás escuchando la música alta y el ruido externo pues no entra mucho pero aquí activando y desactivando la cancelación de ruido yo no noto diferencia básicamente lo mismo y trabaja tan igual que los son y que no tienen ningún tipo de cancelación o sea que aquí no le veo como que mucha utilidad a utilizar lo que es la cancelación de ruido entonces señores nada finalmente eso ha sido todo la comparativa entre los galaxy bots y los son y carlos con cual tú te quedaría bueno eso ya también depende de ustedes que lo que ustedes estén buscando y quizás se estén preguntando carlos pero a ti te han gustado más los son y y los son y son más baratos entonces los samsung porque es tan caro recuerden señores samsung una marca que le puede poner el precio que quiera a sus productos pero estos son unos audífonos que tienen ciertas ventajas a nivel de tecnología aunque uno no la aprovechen ni se sirvan tanto pero tienen más batería tienen carga inalámbrica estos audífonos tú puedes cargarlo inalámbricamente cosa que aquí no tenemos son unos audífonos que tienen cancelación de ruido aunque básicamente no sirva pero es así son tú sabes tecnología que tiene un concepto más chiquito un concepto nuevo de audífonos y por eso pues son sus señores va a cobrar pero después calidad de sonido y básicamente lo que importa yo me quedaría con los sonys finalmente calidad de llamadas que es un tema que se me olvidó tocar en ambos audífonos la calidad de llamada no es algo del otro mundo suena bien pero con los son y cuando yo me pongo los audífonos y estoy en una llamada hay una mejor cancelación de ruido y en estos como que entra un poco el ruido externo a pesar de que tengan cancelación de sonido no me gustó más los sonys para el tema de la calidad de llamada así que señores resumen básicamente los repito de nuevo eso ha sido todo yo me quedaría personalmente con los sonys porque yo soy una persona más de la música yo no compro audífonos ni para jugar ni la latencia ni para ver nada música y en tema de calidad mejor claridad de voz de instrumento mejor grave estos sony señores es un caballo viejo como dicen a nivel de la música de bocinas audífonos samsung está filmando acá pero todavía le falta así que señores nada eso ha sido todo por este vídeo como siempre pues no olviden comentar suscribirse y dejar su like check it out y hasta la próxima